¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión hablaremos de una de las últimas incorporaciones al cine cutre, a la que reaccionamos hace dos años, por aquí saldrá. Incluso el mismo director nos escribió Un sacerdote, gracias a una antigua maldición china, adquirirá el poder de convertirse en dinosaurio para matar mafiosos... ...y ninjas. Porque hoy, desde 2018, llega al canal Random... ¡Velocipastor! Yo la tengo, yo la tengo, mira, mira, aquí, por duplicada, presentada, sin abrir, sin abrir... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha dado permiso? Hombre, pues como esta la conozco, pues yo pensaba que podía aportar algo positivo al vídeo. ¿Pensaste? Eh... sí, a veces lo hago. ¡Te dije que no volvieras a mi rincón, que me lo ensucias! Hay que ponerle en firme que si no se sube a las barbas. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un cura ahí, echando unos rezos, y cuando la misa termina, pues, va a ver a sus padres, cuando... ¡Pendiente de FX, eh! ¡Impresionante! En fin, que sus padres han muerto y tal. ¡Pobrecico! Entonces su amigo cura con bigote le consuela. Y con estas... caras flotantes que... Transmiten tanto, pues termina diciéndole que se vaya a ver mundo. En sus viajes llega hasta China, pero la película no nos da ni un minuto de tregua, y veremos a una chica huyendo por el bosque. Un arquero ninja tensa la cuerda... ¡Es la hora de morir! ¡Un poco! ¡Hala! ¡Muerta! El cura casualmente se la encuentra justo ahí, y la chica antes de morir le da el pedrolo ese. ¡Oh! ¡Parece de plástico! Un ninja entonces le apunta, y al intentar huir, se corta con ella. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a la mierda! Al corte, se despierta en la iglesia con su amigo del mostacho. ¡Explicación! ¡Bah! ¿Para qué? Ni sabemos lo que pasó con la piedra, ni con los ninjas, ni cómo llegó hasta ahí. Mira, da igual. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Ahora conoceremos a Carol, una Lumi que va a hablar con su jefe. Un tipo con sombrero, bigote, abrigo largo, con todo el equipo técnico reflejado en sus gafas, y por supuesto, calvo. Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Total, que ya de noche al cura le da un tabardillo. Los ojos raros, tal y cual. En estas que la chica que estaba trabajando en el parque, pues, es asaltada por un atracador random, y entonces algo lo golpea. La cabeza de un maniquí rodando. Total, que al día siguiente se despierta en casa de la chica. Que si eres un dinosaurio, no que va, no lo soy, que si vente al bosque, lleva un vestido mío que te queda muy bien. Mira, lo que quedaba lo enterramos por aquí. Y vamos, que le empieza a calentar la cabeza. Que si es una bendición, que si debe luchar contra el mal, que si está nevando en Texas, bla, bla, bla. Y él, claro, no la hace ni caso. Así que se pone a confesar a la gente. Y casualmente se va a confesar el calvo malvado que vimos antes. Parece obvio que una persona así tiene mucho cargo de conciencia. Necesita confesión urgente. Guión sólido, guión natural, nada forzado, ¿verdad? ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Aunque a mí me fascina que haya una lámpara en el confesionario. Total, que el pollo termina confesando que él fue quien mató a los padres con el coche bomba. Por lo que sea, esto al cura no le sienta bien, se convierte en bicho y... ¡Hala! ¡Muerto! Y básicamente, a raíz de esto, se convence de derrotar a los malos. Y comenzará un montaje musical de lo más extraño, que dura... cuatro años aproximadamente. Tras toda esta mierda, nos presentan a los villanos. ¡Un campamento ninja! ¿Ha visto un ninja? Y que, por supuesto, están dirigidos por... ¡Otro calvo malvado! Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? ¡Somos malos y vamos a conquistar el mundo! El cura con bigote está muy preocupado, de que nuestro amigo pase tanto tiempo con la Lumi. Que, por cierto, ¡muy fan del imperdible ahí en su nuca! ¿Disimularlo? ¡Bah! ¿Para qué? Así que se lo lleva a un exorcista para que le saquen el dinosaurio que lleva dentro. Y mientras esto pasa, nos meten un innecesario flashback del Vietnam. ¡Sí, sí! ¡Eso es Vietnam! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Pues lo típico. Esta es la foto de mi novia. Volverás a verla. ¡Panium! Y su mejor amigo, muerto. Mientras está llorando, por algún motivo, su mujer aparece en Vietnam, ¡Ja, ja, ja! Corren a abrazarse y a la mierda. Y por esto se hizo cura. ¡Qué interesante! A lo importante, vamos con el exorcismo. Le echan unos rezos, tal y cual... ¡Alice Cooper! ¡Eclistimor! ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Ponlo otra vez! ¡Alice Cooper! ¡Alice Cooper! ¡Alice Cooper! ¿Alice Cooper? ¿Alguien puede explicarme esta obsesión de los directores con Alice Cooper? Ya le pusieron en el sofá asesino, en una web de vudú. Ahora le meten aquí en un exorcismo. No entiendo nada. Bueno, pues lógicamente el exorcismo sale mal y nuestro amigo se transforma en bicho. Cuidado con los guantes de goma, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Entonces pierde el control y deja tuerto al del mostacho. ¡Aaaaaaah! Y este se descojona, ¿eh? Alguien se ha pasado con el incienso, ¿eh? Casualmente ahora se cruza con unos ninjas y gracias a un plano reciclado de transformación se los despacha a todos fuera de cámara. Pobres ninjas. ¡Oh, Dios! Estoy fuera de control, estoy matando a todo el mundo. Tranquilízate, yo te calmo, que soy una experta. Así que se ponen a... revivir al Diplodocus, ¿eh? Y como siempre con el montaje más raro que se ha visto en la historia del cine. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¡Ay, la hostia! ¿Pero esto qué es? ¿House of Death? ¡Os juro que esto es así tal cual en la película! ¡Corta, corta, corta! ¡Qué mareo, joder! Por la mañana los atacan unos ninjas que ponen poses y les dan tiempo a que salgan de la cama. Tocan guantazos. Se ve que los dos saben Kung Fu, porque ya me dirás tú. Y enseguida se los cargan. Poca cosa. En fin, el curatuerto, ojo, con el parche por encima de las gafas, se despierta en el campamento ninja. Y ya que está, pues le enseñan todo. ¿Qué si cómo entrenan a los ninjas? Debes utilizar los chinos contra los chinos. ¿Qué si somos traficantes de drogas? Ojo al plan. Quieren vender droga y luego quitarla del mercado para que la gente vaya a grupos de ayuda creados por la iglesia. Para así crear un ejército católico letal. Eh, vale, sí. Total, que pinchan al tuerto y... Ala, muerto. Entonces al corte, al puñetero corte, nuestros amigos aparecen en el campamento ninja, pero... ¿Cómo demonios los han encontrado? Nadie les dijo dónde están. Es un misterio. Muy misterioso. Ahora, why the fuck not, resulta que el rubio es el hermano del cura. Que si los padres no le aceptaban, siempre le ignoraban y se hizo ninja. Eh, vale, sí. Lo que tú quieras. Venga a darse de hostias. La chica pega con los zapatos. Bien. El cura recibe unas cuantas tortas. Va perdiendo. Pero, gracias a la fuerza, pilla la espada. Le pincha un poco y... Ala, que te jodan. Aunque yo soy muy fan de la chica de fondo sin hacer nada, eh. Se pegan un poquito más y uno de los ninjas se carga a Karol. Ala, muerta. Hasta los ninjas lloran en esta escena. Pobrecitos, también tienen sentimientos. Frente a esto, el cura solo puede reaccionar con rabia y se convertirá en... esa cosa. Estos a la mierda. A este lo engancha del brazo. ¿Os habéis fijado en la mano que sale de la boca para agarrar el brazo? Simplemente es épico. En fin, que siguen pegándose. El calvo apunta. Te voy a matar, tal y cual. Pero el cura saca su guante de goma, le engancha del pescuezo y a la mierda, el maniquí. Que, por cierto, es la misma cabeza que la que vimos en el primer asesinato del parque. Disimularlo. Bah, ¿para qué? La película entonces termina con que la chica sigue viva y se van por el mundo a seguir matando ninjas. Y mientras se comen el filete, nos regalan el equipo técnico reflejado en el coche. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí Velo Zipastor. ¿Qué os ha parecido semejante cosa? En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! Horror! Horror! We observe the light We're open eyes We embrace the light We embrace the light